Bienvenidos a Amenidades, un encuentro amable de entretenimiento y reflexión. Hoy continuaremos leyendo sinlogismos, extraídos del libro, Los sinlogismos de Sofocleto. Pariente, mujer que pare. El calamar es un pariente pobre del pulpo. Los gusanos estudian para acordeón. Todos los mudos son inauditos. El 3 es un 5 jorobado. Recordemos lo que siempre dice mi creador, planta un árbol y habrás cambiado el paisaje del mundo. Muchas gracias y hasta el próximo encuentro.